En primer lugar, agradecer a la comunidad toda el apoyo que nos ha dado en esta venta porque hemos tenido un éxito bárbaro que tanto lo necesitamos. Quiero informarle principalmente el agradecimiento a los papás de los chicos que concurren a la escuela porque todo el que se le dio un bonito de los chicos, los vendieron a todos. Así que es un agradecimiento grandote pero inmenso para todos. Y queremos informarle que la venta con un éxito bárbaro se vendieron 296 pollos. Ha dejado una ganancia de 59 mil pesos. La misma será destinada a mejorar el sistema de sonido de la institución fundamentalmente para la realización de actos y eventos abiertos a la comunidad. Cabe aclarar que parte de este equipamiento de sonido se adquirió con dinero del FAE, del fondo del FAE. Y este beneficio vendría a completar la obra. Estamos trabajando bastante porque con la cuestión de toda la pandemia, el año pasado nos hizo, no se pudo hacer nada. Los niños no concurrían a la escuela pero mensualmente había que entregarle el bolso de mercadería. Porque como se da copa de leche en la escuela así que había que darle todo el mes. Pero más o menos todavía no hemos tocado el fondo. Pero qué importante es destacar estos beneficios que hacen las asociaciones cooperadoras de todos los establecimientos educativos que poco a poco pueden ir retomando. Y qué importante es contar con la ayuda de toda la comunidad sancarlina. Porque bueno, aquí se ven los resultados. Una obra que de no ser con beneficios, con fondos del FAE, no se puede llevar adelante. Y que es tan importante para el desarrollo de todas las actividades que realiza la escuela. Y sí, hemos pensado que de ahora en más, cuando se pueda hacer otro beneficio, aunque no haya clase, a lo mejor vamos a ir igual a hacer un beneficio porque se necesita. Claro. La idea entonces es de ahora en más, periódicamente, tal vez de acá a unos meses, lanzar otro beneficio para volver a juntar dinero y continuar con estas obras. Claro, porque como trabajábamos todos comúnmente, tanto la cooperadora como centro de salud, no del centro de madre. Entonces todos sus fondos van en una sola caja porque como es para la escuela. Claro. Entonces es todo beneficio para la escuela. Entonces tenemos fe y pensamos que este año que vamos a empezar, que el próximo, que sea para bien de todos, no solamente para nosotros, sino para todo el mundo porque esto ha invadido todo el mundo. Entonces poder el año que viene trabajar mucho más, como hacíamos siempre. Porque nosotros tenemos el propósito de todos los años, como será en marzo, la cooperadora hace la rifa de Pascua. Después en abril el centro de madre hace otra cosa. Ahí en mayo y así vamos cambiando los meses y cada mes una de las instituciones escolares hace un beneficio y así podemos recaudar fondos que se llevan. No se han podido hacer las cenas de las bodas, de reencuentro. No sabemos cómo se va a hacer el despido de los chicos de séptimo grado porque todos los años se hace una cena para los chicos de séptimo grado. Pero no sé porque ahí los chicos son muchos. Los familiares vienen todos. Claro, se complica en cuanto a la cantidad. Claro, la cantidad y el espacio que tenemos que mayormente nos sobra y todo, pero ahora como hay que conservar distancia y una cosa a la otra, entonces no. Seguramente eso se va a definir de aquí a los próximos meses. Sí, pienso que va a ser una despedida. La despedida sí se la van a hacer los chicos de sépto a séptimo. Eso sí sé que van a hacer. Ahora, el acto de fin de año será acto, pienso, no sé, porque no he conversado bien con los directivos, pero pienso que ha de ser un acto como de costumbre. Lola, mencionó recién que lo recaudado, el proyecto que están intentando culminar de alguna forma, es el de, bueno, el cambio de los aparatos de sonido para mejorar justamente el sonido de todo el patio para la realización de actos y actividades. Porque como han estado sin usar todo el año, ahora hay que prepararlos a todos para empezar ya bien el año que viene. Claro. Por ahora todavía hay dificultad, alguna dificultad, pero se pueden usar. Y este es el, bueno, es el proyecto por el cual realizaron el beneficio. ¿De aquí en más tienen en vista algún otro proyecto, edilicio, por comenzar, tienen alguna idea? Ahora el 28, el 28 de abril de noviembre se va a renovar la comisión cooperadora. Así que después ahí ya arrancaremos poniendo fechas y días y pensar para qué se, porque eso lo lamentamos entre todos, los docentes, las comisiones, los directivos, todo. Lo que hace falta, porque a veces también no solamente se necesita para la escuela en sí, sino que las maestras necesitan material para trabajar con los chicos también. Entonces, bueno, se va a usar.